Una producción tercermundista, hecha por Gabo Blobs Ah cabrón, ah caralho, ya llegaron los tíos, wow, que onda tío Stark, que onda tío Hulk, hola, hola Una simple cena de año nuevo, se le volverá un peligro ¿Qué? ¿Algo quieren? ¿Una bebida? ¿Algo así? ¿Algo? Este, le estoy hablando, no se pongan así, también no manches Ah, no le quieren hablar al tí, al sobrino ¿Dónde veremos a Steve Rogers bien pedo? Ay caralho, oh si, ay, mamá, el tío Rogers ya se empedó Ay caralho, eh, 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 Hulk, Hulk, chula Y donde Hulk seguirá con su mal humor, con su puto mal humor, hijo de la ching Hola tío Hulk, me ayudaría de casualidad Oh, espérese, tranquilo pinche mal genio que se carga, ay quédese con su pinche humor, con razón no se quedó con la herencia de la abuela Donde lo único importante es quién se quedará con la herencia de la abuela Y se desatará una gran guerra No tío Thanos, esta vez no, esta vez no se queda con la herencia, ni con un chasquido Próximamente en cines, una cena de año nuevo con los Avengers y Gabo Blobs No tío Thanos, esta vez no, 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 Gracias.